es el mazo fue el agua, qué huevón abatido, abatido, abatido lo abatió, lo abatió, lo abatió abatido, 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 abatido abatido, abatido, abatido abatido, abatido, abatido abatido al fondo Merce dale, remata, remata hay una más no la veo al fondo, al fondo no, 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 hay que abatir al fondo Ya se murió, pero yo he batido una al fondo Ya se murió Hay una aquí, hay una aquí Acá Qué robada Pégale, pégale Si me ayudan, gracias Si me ayudan, gracias Si me ayudan ¡Arriba! Bueno, salte Hay uno más ¡Qué mentira! ¡No, qué mentira! Tienda, tienda, tienda Tienda, tienda Tienda, tienda ¡No, no, no! ¡Qué maldita! ¡No, no, no! Pidieron caja en verde Hay una aquí, hay una aquí, pero está arriba, está arriba Arriba, 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 arriba ¡Techo, techo, techo! Hab enough ¿Visten? Me ahoguerda ¿Visten? Volta uno, revuelta Ustedes son los que han batido gotta ir Hay una batalla No está rellen, no está rellen No está rellen La gente está dentro Ok, no entiendo 5, izquierda Ok, no tengo ¿Qué es eso? Es que no hay nadie Está abatido por puto O sea, no está abatido No hay gente Está abatido Qué peor corres, pues puto ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Hay una monja de huevo ¿Alguien roba? No hay gente Al fondo Quedan del árbol El árbol le estoy saliendo Ya lo estoy Está bien, está bien, está bien Murió, murió, murió El otro se acabó Murió Están arriba, el techo, el techo, el techo Están en el techo, están en el techo No vamos, no vamos, no vamos ¡F***! ¡F***! Ahí está ¡F***, pero por qué caen de un en uno, no, venga! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Arriba, segundo piso, segundo piso, segundo piso! ¡F***! ¡F***! Buena, buena, buena. Ya está. Queda otro, queda otro. Ahí está arriba. Ahí está, ahí está. ¡Muerto! Opa, ese es el último que queda. ¡Aquí va! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! No, estoy acá, arriba, arriba, arriba. Ahí, a la vez, me doy. Ve la vuelta. Ahí otro más. Dos, hay dos ahí metidos, hay dos ahí metidos. Acá, 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 acá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me salió, me salió! ¡Me salió, me salió! ¡Ah, no! ¡Sus, tres, cuatro! ¡Aquí va! A ver cómo se va, podría estar ahí. ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Sus! ¡Aquí va! ¡Rápido, muerto! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Está volando! ¡Aquí va! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Hacker! ¡Eso! ¡Hijo de puta! ¡Aquí va! ¡Ah, el marquete! ¡Ah, pico de la punta! ¡Oh, bueno! ¡No, no, no, no! ¡Sing web! ¡Sing web! ¡Explosilo! ¡Explosilo! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No! ¡Frawí, voyez! ¡Muy Gotta! ¡Ya soni!